¡Hey! ¿Cómo están niños chicas? Aquí es RafaRafa2001 Gameplay de Minecraft Pocket Edition Liveout Survival Games Y bueno, básicamente... ¡Oh! Y mira, Marian Flo, este es mi equipo A ver, ¿dónde? No, 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 el mejor ante ustedes... Mi personaje se pone a convulsionar Convulsiones, convulsiones, síndrome de Down, síndrome de Down, vale A ver, a ver, a ver... Vale, hubo una pequeña falla técnica y mi personaje comenzó a hacer... Y se puso a convulsionar, así que... Vamos a volver a empezar Dejó empezar en un minuto A ver ¡Viva Guillex! Y encima con... es que... Eso sí son faltas de ortografía A ver... A ver... Dicen que hay un Guillex, hay que buscarlo... Pa' matarlo A ver... O sea, está fuera de mi punto de vista No voy a hacer team Ah, bueno, que pregunten si quieren ser mi team, pero bueno Cabo 1594 o 1594 Te sigo... Vamos a... Superman Team A ver... Lo voy a poner... Yo... Estos son dos de invencibilidad Dicen que sí Vale... Me voy a ir hacia arriba Vamos a intentar... Encontrar... Los cofres... Que hay ocultos por allá Yo no cojo nada Básicamente me voy... Hacia arriba sin coger nada de los cofres Y... Me pongo ronco Vamos a ver... Qué suerte tengo el día de hoy Casi me mato ¡Hala! Ahí me quedé con menos de la... De la que tenía Me está crasheando... En la cara todo el Minecraft A ver... A ver... Aquí hay un cofre Recuerdo que en este laberinto había un cofre Hay que volver a entrar Vale... Está por ahí Estamos a punto de llegar Ya, ya... Llegamos, llegamos Sí... No... No, no hemos llegado Epic fail A ver... Por aquí, por aquí... No, por aquí... Tampoco... Aquí... Ahora voy por aquí... Por aquí... Ya... Llegué... No... Casi... 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 Recuerdo que por aquí había un cofre Recuerdo que por aquí había un cofre Recuerdo que por aquí había un cofre Aquí una vez jugué... Ya había un cofre por aquí... Por el parecer no está... Aunque lo hayamos visto... Mi perro me jala los audífonos y casi me arranca las orejas A ver... Pues si ya ves... Pues vamos a ver más... A ver... A ver... A ver... A ver... No hay ningún cofre... Creo que de todos los que hay... Soy el que menos... El que... Menos... Mejor equipado va... Así que ahorita cualquier cosa me viene bien... Como por ejemplo este cofre... Me viene muy bien... Me viene muy bien... Me llevo todo... Me llevo todo... Me llevo todo... Y me equipo... Pongo esto... Esto... Y esto... Vale... Ahora me llevo... Las chuletas... Las chuletas chulas... A ver... Que... Que se me desequipó todo otra vez... Vamos a volver a intentarlo... Ahí está... Vamos... Vale... Aquí hay un tipo de feria rara... Una mesa de encantamientos... Vamos a ver si no hay ningún cofre oculto... Porque es muy de los... Administradores del iPhone... Dejar cofres ocultos... O cofres en un parkour de lava... Porque una entidad... Me quemé... Pero estaba difícil el parkour... No es que yo sea malo haciendo parkour... Bueno... En ocasiones sí... Pero a veces... Sí... Soy muy bueno... Y en ocasiones soy muy malo... Pero bueno... Es como que los parkoures fáciles... Se me hacen difíciles... Y los difíciles... Se me hacen fáciles... Uh... Vamos a comer... Listo... Ahí está... Ahora... Vamos a encontrar... La vida... Necesito encontrar más cofres... Antes de que empiece la deathmatch... Mira... Lo que tenemos aquí... Necesito conseguir bloques para construir... La mejor casa... A ver... Sí... La mejor casa... Es la mejor casa... No puedo mirar nada... Vale... No toquéis... Ninguna cosa que no sea la mesa de crafteo... Porque si no... Les puede crashear... Y nadie quiere que le crashe... Bah... Y nadie quiere que le crashe... El minecraft... Es casi la mitad de la noche... Y estoy grabando un gameplay... Y ronco además... Oh... ¿Qué es esto? Vale... Voy igual... Lo voy a llevar esto... Listo... Vale... 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 Ahí hay un cofre... En la cima del árbol... Necesito hacer una pechera de... Hierro... Vamos a intentar llegar... ¡Pah! 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 El parkouriano... Ya vieron... Soy bueno haciendo parkour... Para los que no me crean... Si soy bueno haciendo parkour... A ver... Pues... Ahí hay un cofre oculto también... Pero no muy oculto... Así que... Lol... Aquí hay comida... Como para regalar... Pero no voy a regalar comida... Porque no tengo team... A ver... A ver... Me está yendo lagueado... Ahí hay alguien... Me voy a alejar... Ahí hay otra persona... También me voy a alejar... ¿Por qué te alejas? Por una razón... Y es por... Que... La mayoría va mejor equipado que yo... Y nadie va con un pico de diamante... Y así va con un montón de... Lol... Vale... Lo mataré... Le voy a llegar por detrás... Y le voy a dar la paliza de su vida... Venga... 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 Ven para acá... Ven para acá... Ven para acá... Venga... A ver... Di que sí... Salta... Ven... Yo también te sigo... Ven para acá... Ven para acá... Ven para acá... Vámonos... Todo para mí... Vale... 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 Very good... Very good... Todo very good... Hasta que... Me doy cuenta que tenía flechas... Y no cogí las flechas... Sí... Pero tengo el arco... Así que... ¿Dónde están las flechas? Tengo que encontrar esas flechas... Tengo que encontrar esas flechas... Aquí están las flechas... Vale... 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 Soy un buen arquero... Así que... Hora de... Esta es mi hora... No... Hay ni una flechera de iron... No... Pero me alcanza para craftear una... Así que vamos a buscar... Una mesa de crafteo... Tengo palos... No... Vale... Vamos... 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 Me ando muriendo de la garganta... Vamos... Lol... Oh... Perfecto... Perfecto... Ahí hay alguien... Tenga... Tenga... Vale... Fail... Vaya buen arquero... Eh... Tenga... Tenga... A la bestia... No... No... Ahí atáquense entre ustedes... Lol... Pam... 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 Morí... Y ganó la partida... Vale... ¿A qué vamos a dejar este episodio? De mitad de la noche de Lifeboat Survival Games... Hoy... Hoy no pude grabar Fanny Cerrovis porque mi hermana no quiso jugar... Entonces... Eh... En el siguiente... Vídeo... Vamos a... Intentar... Subir Fanny Cerrovis... Espero... Que podamos... Jugar Fanny Cerrovis... Entonces... Una vez dicho y hecho todo esto... Vamos a repetir el anuncio publicitario... Que hicimos en el gameplay Illuminati de Lifeboat... Esto es la... Para el que no lo sepa... Para el que no... Para el que vea este gameplay en computadora... Y tenga el Minecraft en computadora... Pues no van a conocer... Este maravilloso server llamado Lifeboat... Que le agarra un cariño tremendo... Desde que... Empecé a jugar Minecraft... Este fue mi server... Vamos a subir... Esto... Está muy raro que sube... Por si acaso es Illuminati... Y esta vez no podemos hacer el anuncio publicitario... Porque no está encendida la parrilla... O... ¿Quién dice que no podemos hacer el anuncio publicitario? Ahora sí... Y para despedirlo... Compren su Robi Rafa 2000 en la parrilla... Delicioso... Y... Muy azul... Y es Illuminati... Illuminati... Con huesos incluidos... Vale... Aquí vamos a dejar ahora sí el episodio de hoy... Si no les gustó este video... Se pueden pasar por la demás variedad que tengo... De videos en el canal... Las listas de reproducción... Y un montón de cosas más que tengo... Como Robilandia... Happy World 1... Happy World 2... Salto... Me piño contra el suelo... Entonces... Espero les haya gustado... Y si no pues ya... Dicho... Lo dicho... Entonces... Hasta la próxima... Adiós... wey... No! 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 Yoni! No! Antes de despedir el video... Porque ya la despedí... Pero... Es que quiero hacer una cosa... Y es que... Aquí hay una sala de parkour... entonces rápidamente voy a intentar pasar el parkour, pegar algún grito de ira, así que creo que aquí está el parkour, llamadme loco pero encontré una cosa de parkour aquí en Lifeboat, a ver, VIP Lodge, vale, creo que por aquí está, ya, no puedo pasar por ahí, entonces supongo que es por aquí, me obligan a venir por aquí, entonces vamos a ir por ahí, estamos a punto de llegar, vale, no me dejan pasar por ahí, aquí está, Dios, aléjate de mi, que miedo das, que miedo dan, lord, como que están poseídos, lagueados y bugeados, no quiero ir, mami, vale, ya, creo que he escapado, Dios, no me digan estas cosas, no, 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 actividad paranormal en Lifeboat, actividad paranormal en Lifeboat, para tener que pasar en medio de estas cosas, ay, que miedo, Dios, 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 se teletransportan, ah, no, hay una en cada lado, pero esto es como que me querían agarrar, entonces me largo, ahora sí, con esta actividad paranormal vamos a despedir el video, espero les haya gustado, y en el siguiente voy a hacer un miniclip haciendo parkour, así que, nos vemos, y hasta la próxima, adiós, la cueva misteriosa, la cueva misteriosa, LOL, 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 LOL.